La segunda década de vida universitaria en la Casa de Dalgo se desarrolló en medio de reformas económicas y sociales promovidas por el gobierno federal encabezado en 1934 por el general Lázaro Cárdenas. Un año antes, el Congreso Estatal aprobó una nueva ley orgánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Dalgo, que incorporó alineamientos, fijó nuevos objetivos y asignó con mayor claridad funciones sustantivas a esta institución. Por lo que además de formar profesionistas, conservar y difundir la cultura, debía promover la investigación científica buscando resolver los problemas que aquejaban a la sociedad michoacana. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Dalgo.